Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ignasoso7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs. Zombies 2, It's About Time. Seguimos nuestro viaje por el pantano del jurásico, en el episodio anterior jugamos el día 25 y conocimos a los molestos dinosaurios llamados anquilosaurios, que utilizan su cola para empujar a los zombies y dejarlos incluso hasta la segunda columna del jardín, además de empujar filas de plantas por completo. No queda más que por supuesto esperar que los siguientes días van a estar plagados de anquilosaurios, pero espero que podamos combatirlos de la mejor manera posible. Vamos entonces, comenzamos a jugar el día 26. Objetivos del día 26, objetivos del nivel, sobrevivir sin plantar en las colonias de moho de Dave. Hablando de llegar hasta la segunda columna, imagínense, las primeras dos columnas con colonias de moho. Yo creo que vamos a ir con una estrategia, la misma estrategia que nos ha ayudado en todos estos niveles, son esencialmente los mismos y no veo yo la necesidad de cambiarla. Creo que nos va a ir bastante bien con esto. A por ellos. Vamos preparados, listos, y a plantar. Día 26 del pantano del jurásico. Dos columnas menos. Nivel regular con objetivo. De dos oleadas. Muy bien. Vamos a establecer nuestras unidades productoras de sol lo más rápido posible, como siempre lo hacemos. Mientras todavía no aparezcan dinosaurios, yo creo que por ahora todo bien. Vamos a dejar una papapumba aquí, por si acaso. Se aproxima una gran horda de sombras. Ok. Arriba, un anquilosaurio, cuidado. Voy a colocar una papapum primitiva al tiro. A ver que no nos genere tantos problemas. ¡Uy! ¿Cómo se complica esto? Se aproxima una gran horda de zombis. Oleada final. Muy bien, Papapun Primitiva. ¡Muy bien! ¡Wow! ¿Qué fue eso? Muy bien. ¡Excelente! ¡Bien hecho, T-Rex! ¡Bien hecho! ¡Fuera! ¡Excelente! ¡Uy! Se volvió un poco complicado al final, pero lo hemos superado sin mayores problemas. Muy bien, día 26 del Pantano del Jurásico completado. Tras superar este nivel, obtenemos una nueva bolsa de monedas. Y por supuesto, las colonias de modo también han sido salvadas. Aunque no había que salvarlas, claramente. Objetivos del nivel, sobrevive sin plantar en las colonias de modo de Dave completado. ¡Muy bien! Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado mucho. Y nos vemos. ¡Suscríbete!